Te toca, mocoso. Ve a cortarla con tu espada de magia. Capitán Yama. ¿Eh? La verdad es que cuando vinimos al mar me di cuenta de algo importante por primera vez. De que no sé nadar. ¡Ay, qué despistado soy! ¿Quién dijo que necesitas nadar? ¡Por favor, espere! Por lo menos de mi tiempo para prepararme. Todo tu tiempo es todo mi tiempo. Y todo mi tiempo es todo mi tiempo. ¡Oh, no!